El Consejo Nacional de la Producción impulsa 18 iniciativas de productores nacionales que incorporarán como elemento innovador el valor agregado, con el fin de impactar la competitividad, generación de empleos y también la reactivación económica. De esos proyectos son dos en la zona sur. Se trata de la Iniciativa de Industrialización y Comercialización de Madera de Bambú, que promueve la cooperativa de Pérez Celedón Bambú Cop RL. En este caso, el proyecto forma parte de la cartera de proyectos que incorporarán nuevas estrategias de mercado y tecnologías en su cadena de producción. Y el otro es el beneficiado seco de café en la fila Méndez del Distrito Pitier, a cargo del Centro Agrícola Cantonal de Cotobrus II. En este caso, forma parte de las prioridades territoriales productivas en el marco del programa Tejiendo Desarrollo. Creo que nuestros productos deben ser mencionados como corresponde, no solamente como materia prima, sino como producto terminado, y llevarlo hasta los mercados, llevarlo hasta los consumidores, con ese sello de garantía de nuestros productores. Definitivamente, el Consejo Nacional de Producción debe tener un sello para nuestros productos, para que se identifique a toda esa gente que está laborando en el campo, que está dando su vida, para que tengamos los alimentos que necesitamos todos los días. El diseño de los proyectos de inversión con valor agregado para el sector agropecuario contó con el asesoramiento en temas de finanzas, mercadeo y viabilidad ambiental por parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, para brindarle factibilidad a las ideas de las organizaciones agrícolas. La agroindustria en Costa Rica definitivamente debe desarrollarse en los lugares aledaños, no solamente en la meseta central. Debemos llevar las industrias a los diferentes sectores del agro de Costa Rica, que no necesariamente se centraliza aquí en la meseta central, sino que podamos traer de aquellos pueblos donde vivimos productos terminados, productos que podamos insertar al mercado y ser bien recibidos, identificados con ese sello de garantía. El proceso inició a finales del año pasado, cuando se analizaron alrededor de 40 ideas de proyectos de diversas organizaciones de todo el país. 18 fueron las seleccionadas. En la formulación de los proyectos participaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Costalicense de Pesca y Agricultura, el Servicio Nacional de Salud Animal y la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria.